Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en los exteriores del hospital Daniel Alcides Carrión. Hemos acudido al llamado de una madre de familia totalmente desesperada que ha tenido que pasar una odisea para que su hijo pueda ser atendido. Y en estos momentos, luego de dos días, su hijo todavía sigue luchando entre la vida y la muerte sin poder lograr que sea bien atendido. Este es un caso bastante delicado. Para hablar sobre este caso hay que contextualizar primero. Ha trascendido en algunos medios de comunicación. Ya este caso se trata del joven Eric, de tan solo 19 años de edad, que en la madrugada del 25 de diciembre, nada menos que el día de Navidad, salió a comprar a una tienda cercana a su casa por Bertelo y fue ahí donde fue interceptado por tres personas que estaban en aparente estado de ebriedad. Estas personas lo atacaron queriéndole robar y una de ellas, en el intento de robarle, le tiró un ladrillo en la cabeza, lo que le ocasionó una fractura de cráneo gravísima. Desde ahí empezó la odisea de este joven y de esta familia. Vamos a hablar con la madre para que nos cuente todo lo que tuvo que pasar y que hasta el día de hoy sigue pasando en diferentes hospitales y el día de hoy en el hospital Daniel Alcides Carrión. Vamos a hablar con la señora Jenny Ríos, madre del joven de tan solo 19 años, Eric. Buenos días. Buenos días, señorita. Coméntenos un poco antes de que nos cuente el estado en que se encuentra su hijo, un poco del resumen de los hechos. Me comentaba usted que esto ocurrió la noche, la madrugada de Navidad. Sí, señorita. Eso ocurrió el día 25 de diciembre, no, el 24, vamos a hacer 25, a partir de aproximadamente una de las doce y media de la noche. Es ahora casi a un cuarto para la una. Viene un patrullero a mi casa diciéndome que subiera rápido, que mi hijo lo estaba llevando al hospital Negreiros, porque mi hijo estaba, ¿cómo se maten?, estaba grave, por lo mismo que había recibido un impacto de una piedra de unos hombres que le habían atacado a mi hijo. Tratándole uno de ellos, robarle, para que mi hijo le puedan, le han hecho problemas, pegarle, le han pegado, le han pateado. Después que le tiran el ladrillo, mi hijo se desvanece, vienen y lo comienzan a patear, le comienzan a llegar al extremo y donde que le revientan el cráneo a mi hijo, le han partido el cráneo y donde que le hace como matomas, ¿no? Y mi hijo ahorita prácticamente está luchando su vida porque está mi hijo en coma, está entubado, y mi hijo prácticamente ha ingresado el día de ayer a la una y media de la tarde, ha ingresado a sala de operaciones, pero mi hijo su situación es crítica porque el doctor me dice que mi hijo está mal, y casualmente ahorita me lo están diciendo de que mi hijo va a ser trasladado a otro hospital. Eso del traslado de hospital no viene de ahora, viene desde el momento en que él recibió ese impacto del ladrillo. Sí, señorita, por eso yo vengo, mire qué situación vengo pasando, desde el hospital Negreiros me dicen, no lo quisieron atender en el Exalud, porque supuestamente no tenía un DNI mi hijo, al no tener un DNI no tenía seguro que solamente atendían a las personas aseguradas, yo les dije que yo les iba a pagar, pero que quería que lo auxilien a mi hijo, no me lo quisieron atender a mi hijo, mi hijo todavía estaba consciente, pedía ayuda porque le dolía la cabeza, pero no le pidieron, le preguntaba a la de triaja, le preguntaba al DNI, si no, no lo atendía, me dijo. Yo le di el nombre completo, pero aún así le insistía a mi hijo, agarrándole el brazo, moviéndole, diciéndole, y mi hijo agarraba y así todo moribundo le dijo su DNI, porque ni se le entendía, porque yo realmente no le entendía a mi hijo, pero ellos le llegaron a entender cuando mi hijo hizo fuerza para que pueda dar su número de DNI, al dar su número de DNI de mi hijo, me dijeron que me acerque a admisión, me acerco a admisión, y había ahí un señor que es Alfonso Monaico, le pregunté su nombre, y mi hijo que era Alfonso Monaico, y me dijo que no lo iba a atender a mi hijo, por el motivo de que él no era asegurado, me acerqué con un policía, y el policía mismo le dijo que me atendiera, porque era una emergencia, que mi hijo estaba grave, que estaba ahí, grave, y tenía que atenderlo, y si le pasaba algo va a ser responsabilidad de ellos, pero ellos aún así no quisieron atenderlo a mi hijo, yo rogué, rogué, estaba como aproximadamente unos 15, yo lo grabé señorita, no me acuerdo el tiempo que yo lo he grabado, pero ahí está la grabación, que yo le he grabado, para tener una prueba si le pasaba algo, y me contra ellos, y me voy a ir, voy a hacer justicia señorita, porque ahora ellos salen a decir, los de salud, que mi hijo, a pedir una disculpa, así que mi hijo fue atendido por un triaje, mentira y falso, que me enseñen pruebas, porque me imagino que ahí hay cámaras, yo misma agarré una silla de ruedas, para poder trasladar a mi hijo, incluso me pedían DNI para una silla de ruedas, o sea, se supone que yo llego con un enfermo, no llegué con un dolor de cabeza, yo no indiqué que mi hijo tenía un dolor de cabeza, yo indiqué que mi hijo había sido asaltado, que mi hijo le habían tirado un ladrillo en la cabeza, y que mi hijo estaba grave, estaba botando, estaba paludiendo mi hijo, y estaba botando baba con espuma así de la boca, por la nariz y por la boca, con sangre, entonces, ¿dónde está la emergencia? que me mandan y me mandan a triaje, como que mi hijo me hubiera venido con un cólico señorita. Y después de eso, ¿fue trasladado a otro hospital también? De ahí me lo traslada, yo le ruego al policía, entonces el policía me dice que me lo va a llevar al hospital San José, lo llevo al hospital San José, del hospital San José sí me lo atendieron a mi hijo, no voy a decir que no, me lo atendieron, pero me lo pasan acá al hospital Carrión, por el motivo de la placa que no había, ya la máquina, donde que lo podían atender. El tomógrafo. Ajá, el tomógrafo. Entonces, mi hijo, al no tener esa placa, entonces el doctor, mi hijo reaccionaba mal, porque su cunó, trataba ya funcionando mal, porque casualmente yo estaba con el doctor, y viene la señorita, ya le habían puesto la máquina a mi hijo, y le dice la señorita, doctor, se nos va, se nos va, y yo agarrar, no, hay que entubarlo, ahí donde que ellos agarran, la verdad, yo ya salí llorando, yo no le he visto a mi hijo cuando lo sacaron, lo que ya ha estado es mi hermana, donde que me dice que lo estaban llevando al Carrión, para que le puedan sacar la placa, porque yo me sentí mal, me puse mal, cuando me decían que mi hijo ya se va a morir, ese es mi, ese es mi, mi caso señorita. Bueno, y esto, esto dice a lo que ha tenido que pasar, esta madre de familia, la señora Jenny, para que puedan atender, desde que, bueno, sufrió ese impacto, este golpe, esta agresión con el ladrillo, por intentar asaltarlo, que por cierto, lo llegaron a asaltar, nos comenta también, por estos sujetos en estado de ebriedad, la noche de Navidad, y pues todo esto, decía que ha tenido que pasar, hasta el día de hoy, aún así, el día de hoy, quieren trasladar al joven a otro hospital, cuando recién acaba de ser intervenido quirúrgicamente, y está en un estado totalmente delicado, ¿qué le han dicho en el hospital? ¿Por qué lo quieren trasladar en ese estado? Me dice señorita, casualmente me dice, porque no sale ni un doctor, a recibir un informe, mire qué hora son, y hasta ahorita no sale, solamente yo tengo, me sale, cuando he subido al tercer piso, de acá del hospital Carrión, donde está mi hijo recuperándose, me dice, señorita, quisiera saber, por favor, cómo está mi hijo, no me han dicho nada, solamente el que lo operó, el doctor Castro, él nomás me dijo, ¿sabe qué señora? su hijo ha tenido, me explicó, pero ya va a estar, ya están en términos, de la operación, ya sale, ya este, pero ya lo, yo sí es lo que he operado, ya doctorcito, gracias, pero tú sabes que tu situación de tu hijo es grave, sí doctorcito, pero todo es milagro de Dios, me dijo hija, ya doctorcito, gracias, hasta el día de hoy estaba ahí, nada, si no subo yo ayer, como a partir de las 8 de la noche, subo, a ver, vuelta al tercer piso, y me dan una receta médica, me van a, me voy a ir a comprarle para mi hijo, y le digo, señorita, pero no sé nada, cómo ha salido, cómo está evolucionando, de la operación, todo eso, no me dicen nada señorita, ya ahorita va a salir el médico, ahorita te va a salir el médico, y nunca salió, veí, regresé, fui a comprar, regresé a comprar, porque la misión no la encontré, me fui en otro lado, lo llamo acá, vengo vuelta acá, ya lo encontré cerrado la puerta, tenía que entrar por emergencia, y que pues me subo, y me dice la señora, entrego, y me dice, tienes que sacar tu DNI, copias de tu hijo, varias copias, para, y te vas a Cenerú, Cenerú, acá en el primer piso, a Pregunta Abajo, para que hagas el trámite, para que se sea trasladado tu hijo a otro hospital, porque no hay, pero por qué otro hospital señorita, si mi hijo está grave, no, porque no hay cama, me dice, porque no hay cama, entonces va a ser trasladado a otro hospital, me dice, entonces, yo no señorita, yo y mi hijo, y si tú no haces eso, eso va a ser tu responsabilidad, me dijo, entonces, vuelta, viene el doctor, el mismo que lo operó, el que lo operó el doctor Castro, ayer, mismo en la noche, a partir de las diez y media aproximadamente, y se acerca, y me dice, no, me dice, él le están haciendo, este, los papeleos, para que él suba al quinto piso, en cuidados intensivos, que ahí tiene que estar tu hijo, me dice, tú no hagas caso, haz caso a mí, porque yo soy el, el que lo operado, y haz caso a los que no, como quiere decir que a las enfermeras, no tenemos que hacerle caso, lo que tenemos que hacer caso, son los doctor, entonces, y ahora bien, y bueno, en la mañana, vuelta, subo, y me dicen vuelta, de que mi hijo, me voy a decir, que cómo está la situación de mi hijo, cómo está, y me dicen que mi hijo, me vuelve así, la otra, la, la, la enfermera, Paula, me dijo, se identificó como Paula, y me dijo que, que mi hijo, le han dicho, mi colega, le ha dicho, de que ya tiene que sacar los papeles, de ahí, le digo, sí señorita, pero el doctor, tal Castro, me ha dicho esto, señora, él no manda, el que manda es el jefe de grupo, que por acá, que por allá, entonces, ¿dónde está señorita? Yo pido justicia, por favor señorita, pido más que nada, a la ministra de salud, que venga ella misma señorita, acá al hospital, por favor, que me ayuden, por favor señorita, usted sabe cuánto, yo no soy una mujer, que tiene dinero señorita, señorita, ¿cuánto? mi hijo está sufriendo señorita, mi hijo tiene un hijo de seis meses señorita, es un joven de 19 años señorita, que estoy pasando esto con mi hijo, por favor, le pido bastante ayuda, por favor, que me ayuden ustedes, como la prensa, por favor, gracias. Bueno, increíble situación, la que está pasando, esta madre de familia, la señora Jenny, con su hijo Eric, que bueno, en estos momentos, ha sido intervenido, con una cirugía de cráneo, y no solamente, esta delicada situación, sino todo lo que tiene que vivir, en este hospital, que bueno, ya sabemos las múltiples deficiencias, deficiencias que tiene este hospital, y no solamente eso, sino que ahora, lo quieren trasladar, luego de todo lo que ha tenido que vivir, esta madre de familia, ahora en este hospital, luego de esta tan delicada operación, y el estado en que se encuentra, este joven, quieren trasladarlo a otro hospital, y solo le argumentan, que es porque, este hospital no cuenta, con las camas suficientes, es indignante, esta situación, que tiene que vivir, esta familia, y este joven, en un estado tan delicado, luego de haber pasado, por una operación también, tan delicada, es lamentable, la situación de este hospital, y lo que tiene que pasar, es estos padres de familia, es increíble, le hacemos un llamado a este hospital, para que pueda, tomar conciencia de esta situación, y no hacer un traslado arbitrario, de esta manera, a este joven, con una situación tan delicada, usted me comentaba, que cuenta con CIS, quien está cubriendo, estos medicamentos, y todo eso, yo estoy comprando señorita, el CIS, como le digo, mi hijo no tiene CIS, pero a él le puse, también cuando yo me llegué, al hospital San José, mi hijo no tenía CIS, porque está desactivado, entonces yo le digo, pero que raro, porque mi hijo, hace 5 o 6 meses, mi hijo tenía CIS, entonces cubrió el CIS, y ahora cuando yo me voy, acá hay eso, me dicen, no señora, no tiene CIS, no sale en pantalla, tiene que pagar 12 soles, que importa, lo pagué, lo pagué los 12 soles, pero ya cuando vi, que mi hijo, va a ser intervenido, va a estar acá en hospital, todo eso, entonces yo dije, acá va a correr plata, yo no tengo dinero, yo no cuento con dinero, pero mi hijo ha caído acá, me fui a hablar con la asistente, del hospital San José, y ella me lo traté de ayudar, de ponerle, no, un seguro, un seguro PAC, no sé cómo se llama, que era así nomás, que va a ser por emergencia, pero no cubre todo, no te cubre todo, porque desde que mi hijo cae, yo estoy para acá, para acá, con mi esposa haciendo gastos. Y el CIS, pues me imagino, de ese hospital, tampoco cuenta con los medicamentos, y usted misma tiene que comprarlo. Yo misma lo estoy comprando, porque me da lista, todos los días me están dando lista, desde que está cayendo mi hijo, todos los días, desde que ha caído una emergencia, lista, sin lista, sin lista, yo soy la que estoy comprando. Bueno, la señora Jenny, la familia Ruiz también, Ruiz Ríos, Río Ruiz, Río Ruiz, perdón, Río Ruiz, bueno, no cuenta con la economía suficiente, pues para solventar todos estos gastos, de este joven, de tan solo 19 años de edad, así que, también hacemos un llamado, a todos los chalacos, de buen corazón, que quieran apoyar a esta familia, por esta tan delicada, situación de este joven, víctima de la inseguridad, que día a día se vive, en nuestro primer puerto, chalaco. Él es un joven, pudo haber sido cualquier otro joven, también, chalaco, pero esta oportunidad, le ha tocado a esta familia, así que ponernos una mano en el corazón, también, y ayudar a esta familia, que tanto lo necesita, ellos solos están costeando todo, ellos solos están solventando todo, ya que este hospital, tampoco cuenta con el medicamento, adecuado, ellos no cuentan con el medicamento, así que los mandan a comprar, y todo lo está solventando la señora, y en estos momentos, ya no cuenta, con el dinero suficiente, para poder seguir costeando todo, así que, a los chalacos de buen corazón, a los candidatos, también, que están, también ofreciendo su ayuda, por todos lados, también, bueno, esta es una buena oportunidad, también, para dar la mano a otro chalaco, también tengan, bajo la lupa, esta situación, para poder ayudar, no solamente a los candidatos, sino también a los actuales gobernantes, al gobierno regional, del Callao, también, que, que también, ponga bajo la lupa, este hospital, con tantas deficiencias, y esta situación, que está viviendo, esta madre de familia, ¿tiene algún número, señora, de teléfono, para alguna persona, algún chalaco, que quiera colaborar con usted? Mi número es, 940708359, lo voy a agradecer, bastante su ayuda, por favor, ayúdenme, apóyeme, por favor, porque se sabe, que el viejo está acá, está entre la muerte, por favor, les voy a agradecer, antemano, por favor, gracias a todas las personas, que quieran apoyarme. Vamos a repetir, los números también, ahí en la central, si lo pueden repetir, ahí en el titular, también, para que quede, o algún otro seguidor, pueda escribir ahí, también el número, vamos a repetirlo. 940708359, 940708359. Listo, ese es el número, de la señora Jenny, entonces, para cualquier tipo de ayuda, va a ser bien recibida, toda ayuda, para poder comprar, las medicinas, y poder solventar, la situación. Tiene un hijito, de seis meses, señorita, mi hijo, el que está ahorita, postrado en esta cama, está prácticamente, en coma, está entubado, mi hijo, él tiene un bebé, de seis meses, señorita, usted sabe, que un bebé, de seis meses, que necesita sus pañales, todo eso, quién es, él es el que, ocurría también, con mi hijito, ahora mi nieto, prácticamente, está desamparado, señorita, yo le pido, por favor, señorita, que me apoyen, me ayuden, a través de este canal, por favor, señorita, de esta prensa, le pido, por favor, ante todo, señorita. Bueno, entonces, no solamente, la ayuda económica, para poder comprar, las medicinas, de este joven, de 19 años, sino también, de su menor hijo, de tan solo, seis mesesitos, de edad, y bueno, cualquier ayuda, va a ser bien recibida, como dijo la madre, pañales, leche, porque él era, él solventaba a su familia, con tan solo, 19 años de edad, él ayudaba a su familia, mantenía a este bebé, y ahora, en este estado, en que se encuentra, prácticamente en coma, no, obviamente, ya no puede ser el sostén, de su hogar, así que, cualquier ayuda, va a ser bien recibida, en favor del bebé, también, ya repitió el número, la señora, por ahí también, le vamos a volver a poner, cualquier ayuda, de pañales, leche, ropita, comidita para bebé, también, todo va a ser bien recibido, entre los hermanos chalacos, de buen corazón, sabemos que son muchos, gracias a este medio, siempre llega la ayuda, así que, esperemos que esta no sea, la excepción, señora, para terminar, bueno, antes de terminar, recordarles a todos, que pueden compartir, esta transmisión, para que también, otros chalacos, puedan ayudar, y puedan sumarse, también, a esta causa, este hecho, pues, tan lamentable, a causa de la inseguridad, que se vive, en el Callao, señora, para cerrar, también, quiero repetir, la ayuda, o quiere hacer algún llamado, quizás a las autoridades, de este hospital, y a las autoridades, también del gobierno regional, que se encargan de este hospital. Sí, señorita, pido por favor, que me ayuden, que me traten de apoyar, porque supuestamente, como mi hijo, me lo van a trasladar, a otro hospital, señorita, que por favor, me apoye, a la ministra de salud, que venga, señorita, ella misma, porque manda a otras personas, pero no es igual, como ella misma, señorita, a los gobiernos, que está encargada, de acá el gobierno regional, yo no estoy ahorita, prácticamente, apoyen sobre mi hijo, señorita, mi hijo está entubado, señorita, mi hijo está en coma, señorita, prácticamente como muerto, señorita, yo le pido por favor, que me apoyen, ante ustedes, señorita, y que me traten de apoyar, algo para mi hijo, por favor, ustedes saben que, piden una cosa, otra cosa, él tiene un hijito, de seis meses, señorita, por favor, que lo necesita, su padre, señorita, por favor, mi nietecito, está prácticamente, desamparado, señorita, por favor, se lo pido ante Dios, señorita, todo, señorita, gracias, no se preocupe, señora, fuerza señora, no se preocupe, bueno, lamentable situación, la que se vive, en el hospital, Daniela Cides Carrión, y toda la odisea, que tuvo que pasar, esta madre de familia, desde que, su hijo, de tan solo 19 años de edad, en la madrugada, en la noche, de navidad, noche buena, vísperas de la navidad, 25 de diciembre, ya, a las 12 y media, cuando fue atacado, solamente cuando salía a comprar, una gaseosa, a la bodega del esquino, estaba cerrada, entonces se fue un poco más allá, por su barrio en Bertelo, en la urbanización Fresas, y bueno, salir a comprar, le costó, el estado de coma, en el que se encuentra ahora, ya que tres delincuentes, lo habrían atacado, intentando robarle, que por cierto, también le robaron sus pertenencias, este chico, tuvo que pasar una odisea, de hospital en hospital, y terminó pues, en el hospital, Daniel Alcides Carrión, en estos momentos, ya ha sido intervenido, quirúrgicamente, pero, lo quieren trasladar, a otro hospital, debido a que este hospital, no cuenta con camas suficientes, para poder atenderlo, luego de que este chico, prácticamente, esté en coma, quieren trasladarlo, en esta situación, a otro hospital, verdaderamente indignante, y no solamente eso, sino que la misma señora, es la que tiene que comprar, las medicinas, que por cierto, son bastante caras, entonces, ella lo que pide, es ayuda, primero, hacer un llamado, a este hospital, para que no traslade a su hijo, en esas condiciones, y segundo, pedir ayuda, a todos los chalacos, de buen corazón, que siempre se suman, a estas causas, poder ayudar, a la señora Jenny, y a su familia, Ríos Ruiz, de alguna forma, ya sea económica, para poder solventar, los medicamentos, o ya sea, con algún implemento, para el menor hijo, de Eric, del joven, que ha sido operado, de tan solo, seis mesesitos de edad, que también, están recibiendo pañales, leche, y cualquier tipo, de donación, bueno, indignante situación, además, también recordarles, que existe, una ley de emergencia, en los hospitales, donde cualquier persona, independientemente, de cualquier hospital, puede atenderse, en una situación, de emergencia, independientemente, del hospital, sea asegurado, no sea del MinSA, o de cualquier tipo, de hospital, hasta clínico, particular, puede atenderse, debido a esta ley, de emergencia, así que, bueno, la familia, está tomando acciones legales, también, y, y bueno, eso es importante, resaltar, para el conocimiento, de todos los chalacos, esperemos, pues, que esto se pueda resolver, a la brevedad, y que el hospital, dame conciencia, y pueda atender, este, el caso, de esta familia, que ya viene sufriendo, bastante, la verdad, así que, no se olvide, que usted puede compartir, esta transmisión, para que así, otros chalacos, puedan enterarse, de qué es lo que viene pasando, en esta parte del Callao, además, también puede compartir, esa transmisión, para que quizás, usted no puede apoyar, pero hay otro chalaco, que pueda apoyar, pueda enterarse, debido a que usted, comparta la transmisión, Bueno, recordarles también, que juntos somos, la fuerza informativa, más grande, de todo el Callao. Desde los exteriores, del hospital, Daniel Alcides Carrión, informó para ustedes, Carla Cruz, Prensa Chalaca TV.